Dime que posiciones tu quieres, se que tienes novio pero a mi que me prefiere Seré tuyo por esta noche, prepárate bebe porque hoy yo quiero comerte toda Ahorita las a medias yo te beso toda, quédate conmigo y les picheo a toda Como tu ninguna tu le ganas toda, por eso bebe yo quiero comerte toda Ahorita las a medias yo te beso toda